La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana regresa a Mérida. Siete veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete veces a Dios este 29 y 30 de mayo en el Teatro Armando Manzanero. Siete veces a Dios, boletos en taquilla y en tusboletos.mx